Hola, hoy les muestro cómo hacer estas garras de león en forma de guante. Marcamos la medida de la mano dejando un centímetro de margen alrededor. En este lado dejamos dos centímetros. Recortamos cuatro piezas igual. Aquí están las cuatro piezas. En papel dibujamos estas figuras. Esta pieza mide 27 centímetros, 9 centímetros, 3 centímetros y 4 centímetros. Recortamos en fieltro color café. Acomodamos en esta posición y cosemos alrededor de estas figuras en estas piezas. Retiramos el sobrante de hilo. Cosimos alrededor de las figuras. Acomodamos estas piezas en esta posición. Continuamos con esta. Y cosemos alrededor. Para formar la colita de león, recorté fieltro 10 centímetros de ancho. Puedo utilizar peluche, igual 10 centímetros de ancho. De largo son 50 centímetros de fieltro y 6 centímetros del peluche. Puedo utilizar fieltro en color café. Lo cosemos de esta forma. Ahora, doblamos y cosemos. Este lado lo dejamos abierto. Aquí está. Y este lado cosemos. Volteamos toda la pieza por aquí. Puedo utilizar un palito de madera. Utilice esta aguja de tejer. Y así quedan listas. Espero les guste. Y les invito a suscribirse si no se ha suscrito. Y activar la campanita de notificación para ver los siguientes trabajos. Muchas gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias.